¿Qué ha cambiado en ti? Estás hace 27 años, como dices tú, en este medio. ¿Cómo sientes tu crecimiento personal? Cuando te ves hoy en día en este programa, cuando lo viste por primera vez, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué te pasó por el corazón? ¿Dijiste, llegué donde quería estar? ¿Cómo fue esa charla contigo mismo? Fíjate que este programa llegó en un momento perfecto porque llevo 5 años viviendo en Los Ángeles y vivir en Los Ángeles para mí significaba un crecimiento personal muy fuerte. Me hice 100% vegetariano, me metí al mundo de la yoga y la meditación, hice una maestría en psicología espiritual, me metí mucho en todo este tema del desarrollo, ya no solamente financiero que había aprendido en Arizona, Arizona me dio la parte económica muy importante, cómo pensar como empresario, cómo crear mi propia empresa. ¿Te llevabas mucho la plata antes? Quemaba el dinero, hacía lo que el libro Padre Rico, Padre Pobre dice, ganaba dinero, ganaba buen dinero y lo quemaba todo. Entonces no cambió mucho mi vida, cuando no tenía dinero y ganaba poco dinero y apenas sobrevivía, seguí con esa mentalidad, o sea, entraba y salía, entraba y salía, te compras mejor ropa, mejor carro, mejor casa, comes en lugares más caros, viajas más, pero te quemas todo, entonces no sales de la pobreza porque sigues quemándote todo lo que ganas. ¿En algún momento dijiste, esto era lo que yo quería llegar a hacer o creció en ti? ¿Cómo salió toda esta idea? ¿Cómo te sientes tú con este proyecto? Mi intención desde hace muchos años ha sido justamente poder compartir a través de la televisión cosas más profundas, pero que tengan que ver con entretenimiento, porque yo creo en el entretenimiento, creo que el entretenimiento puede ser con conciencia o sin conciencia. ¿Pero te sentiste vacío en algún momento trabajando? Sí, por supuesto. ¿Sentías que llegabas a la casa y decías, estoy por el sueldo, por el cheque que llega y no realmente...? No tanto así porque lo disfrutaba, pero sí sentía como que estaba limitado, sentía que estaba haciendo formatos que me gustaban mucho, pero que había, como era más entretenimiento y más bromas, no había lugares para poder compartir algo más profundo. Entonces empecé a visualizar tener un programa donde pudiera compartir cosas más profundas. Y Minuto para Ganar es perfecto, es el híbrido entre el programa de concurso, que es lo que ha venido haciendo, que te abre la puerta a esos momentos sentimentales y dilecciones de vida. Que, por ejemplo, en programas que hacía antes, como Price is Right, que fue a Tina de la Price en México, o aquí en Estados Unidos hicimos Final Default, que era 100 mexicanos dijeron y después ¿qué dice la gente? Trataba yo de hacer esas cosas, pero no se prestaba porque era tal nivel de broma y de entretenimiento que me encanta el programa, ojo, me encantaba, pero no había momentos para profundizar.